Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Una jueza federal impidió el mal de gobernador Greg Abbott y el estado de Texas a ordenar a los policías estatales que detuvieran a los conductores que transportan migrantes que representan un riesgo de portar COVID-19. La jueza del Instituto de Paso Texas Kathleen Cordon atorgó una hora de rescisión temporal contra la medida de aborto lo que significa será bloqueada mientras que el caso continúa desarrollándose. El Departamento de Justicia demandó a Abbott y Texas por esta medida estatal del viernes un día después de que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Carter, amenazara con emprender acciones legales si Abbott no recibe a esa ola calificando peligrosa e ilegal. Y la administración del presidente Bannon había pedido al fiscal general que declare la ola inválida y que impidiera su ejecución correcta su carácter inmediato. El decreto firmado por Abbott hasta los agentes departamentos de seguridad pública de Texas a detener inspección a cualquier vehículo y cualquier sospecha que están deportando migrantes indocumentados y los autorizados incautaron regresar a su punto de partida aquellos vehículos que están haciendo en bloqueo dictado por la jueza Cordón. Este mal de temporada la magistrada aún se debe decidir si la medida de Texas es inconstitucional y la jueza programó una odiesa para el 13 de agosto cuando considera una petición para que dé esta ola de primidad en el caso. Por su parte Abbott defendió que su orden en la agencia policial de China tiene el propósito de impedir transporte privado de migrantes indocumentados que presenta un riesgo a la salud pública ya que puede ser portado de coronavirus. Y la querella entre el último episodio de la batalla abierta entre Texas y la administración del presidente Baren por la inmigración. Y semanas antes Abbott anunció que Texas continuará con la construcción del MUD de la frontera de México una idea del vicepresidente Donald Trump que inició a esa obra para detener la inmigración legal y Abbott amenazó con suspender la licencia estatal de gobernidades como de Texas que bajo contrato del gobernador y el gobierno federal se unen para vergar a los inmigrantes menores de edad que llenen a la frontera sin la compañía de los adultos responsables. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.